¡Suscríbete al canal! Unimos 50 mil de año a Jiren Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima